Música De mi vida Así compuse esta canción Que nace en el corazón Así compuse esta canción Que nace en el corazón Mi país Mi país que siempre es un país Están ahí Las razas todas En mi país Cuando al fin Todos comprendan que mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Música Música Yo también un ranchito Una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra Son la mano de las sueltas Y componía Quería una canción Que fuera la mejor De mi vida Así compuse esta canción Que nace en el corazón Así compuse esta canción Que nace en el corazón Mi país Mi país Mi país Qué lindo es mi país Están ahí Las razas todas De mi país Cuando al fin Todos comprendan Que mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Tocaba en mi ranchito Una mañana linda Una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra Son la mano de las sueltas Así componía Quería una canción Que fuera la mejor De mi vida Así compuse esta canción Que nace en el corazón Así compuse esta canción Que nace en el corazón Mi país Mi país Mi país Que lindo es mi país Están ahí Las razas todas De mi país Cuando al fin Todos comprendan Que mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Yo a mi país